Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video, estamos el día de hoy en la página oficial de Pokémon Company Y estamos viendo al nuevo Pokémon que se llama, ya tiene un nombre oficial en inglés y en español Maguiarna, que va a aparecer en la próxima película de Pokémon que sale en 2016 Que si no estoy mal, en Japón sale el 16 de julio de este año Va a ser parte de la serie de Pokémon X y Z se supone, ¿no? Y bueno, vamos a ver lo que nos pusieron aquí, en la página oficial ya del Pokémon Dice, conoce a Maguiarna, el último Pokémon singular que se ha descubierto El Pokémon artificial Maguiarna tiene un cuerpo metálico que fue creado por los humanos hace 500 años Podrás ver a Maguiarna en la próxima película de Pokémon que se estrena en 2016 En esta nueva aventura de animación, Ash encuentra al Pokémon singular Volcanion Cuando este cae del cielo creando una nube de humo blanco y una misteriosa fuerza les obliga a permanecer unidos Volcanion desprecia a los humanos e intenta huir Pero se ve obligado a llevar a Ash consigo en su misión de rescate Los dos llegan a la ciudad de ruedas y engranes donde un dirigente corrupto ha robado la invención definitiva El Pokémon artificial Maguiarna, creado 500 años atrás Y su intención no es otra que usar el misterioso poder de Maguiarna para hacerse con el control de ese reino mecánico ¿Podrá Ash y Volcanion trabajar en equipo para rescatar a Maguiarna? Una de las batallas más espectaculares de la historia Pokémon está a punto de comenzar No te pierdas más información que está por llegar acerca del Pokémon singular Maguiarna En la próxima película Pokémon que se estrena este año Bueno y aquí tenemos los stacks y el Pokémon en sí que se llama Maguiarna Categoría Pokémon artificial, altura 1 metro, peso 80.5 kilos El otro día que le vi, esto salió el 10 de febrero se supone Estaba con el nombre en japonés Maguiarna Así que Magui es la que va a aparecer en la próxima película y se mostró en los stacks de Corocoro No se sabe más del Pokémon, no se sabe qué tipo es No se sabe más, bueno por cómo está hecho parece que fuese hembra Pero es un Pokémon artificial así que no debe de tener género se supone Es un Pokémon sin género Pero, a ver, no, y también tenemos aquí, ¿qué más? Que se supone que también va a aparecer la forma completa de Sigarde No se sabe por qué No entiendo por qué, porque aquí no aparece nada sobre Sigarde Pero aquí sí Básicamente no hay nada más Pero bueno, este es el Pokémon nuevo que se ha presentado ¿Qué estoy viendo esto? El Pokémon nuevo que se ha presentado ya está de forma oficial Con nombre en español y en inglés que se va a llamar igual y Maguiarna, ¿no? Se ha descubierto el Pokémon nuevo Pokémon singular El Pokémon singular Maguiarna aparecerá en la próxima película de Pokémon Bueno, es este de aquí Este scan lo teníamos acá, ¿no? Sí, este scan lo teníamos aquí sin estas dos chicas y todo Y sin, ¿cómo se llama este? Clemont, creo En la serie, pero Sí, esto y nada más Bueno, esta va a ser la película 19 de Pokémon Y se anunció durante el 20 aniversario, ¿no? ¿Cuándo fue el Super Bowl? En la otra semana, ¿no? El domingo de la otra semana, el 7 Fue el Super Bowl, si no estoy mal Tres días después, bueno, revelaron el nuevo Pokémon ¿Y esto qué significa? Bueno, primeramente hay que decir una cosa sobre Pokémon XEY Vamos a ver que lo teníamos aquí Sí, vamos a entrar Serie XEY No, en los juegos Yo quiero que los juegos ¿Dónde están los juegos? ¿Dónde están los juegos? Mmm ¿Dónde están? ¿Dónde están los juegos? A ver, vamos aquí Porque Y vamos a ver algo Que quería ver por aquí Sí, aquí está Pokémon XEY salió el 12 de octubre del 2013 Y el 12 En América el 12 de octubre El 11 en Chile El 10 en México De 2013 En Australia el 12 de octubre del 2013 Y en Europa el 12 de octubre Y en España el 11 o sea un día antes del 2013 Han pasado 3 años Desde que salió el último Pokémon Que salió en un Nintendo Direct especial ¿No? Que anunciaba la salida de estos dos juegos Con la novedad de los Megas ¿No? Que aparecían acá Entonces primeramente El Pokémon no tiene ni tipos ni nada Pero al parecer parece psíquico Acero ¿No? De momento así O Hada Acero Pero bueno Ya tenemos a Mawel Creo que es Acero Hada ¿No? Al revés Puede ser ¿No? Puede ser que sea un legendario tipo Hada Pero no sé muy bien Tipo Acero porque fue creado por humanos Y son llenos de engranajes del mundo ¿No? De ese Pokémon Pokémon artificial Parece como Una mezcla de Clean Clan Con ¿Con cuál? ¿Con qué otro Pokémon es así con Diancé? ¿No? Que es otro igualito a este Sí Más o menos sería ese Pero podemos especular por el tipo Pues sería tipo Hada Acero Psíquico Acero ¿Qué más? Acero Psíquico al revés ¿No? Los dos tipos ¿Qué más? ¿Qué otro tipo? Fantasma Acero No sé O tal vez aquí a un nuevo tipo ¿No? Algún tipo extraño Porque estamos con una época de cambios en Pokémon Así que Puede ser Pero bien Vamos a ver algo más aquí Que tenía Que estaba viendo en esta de aquí Que son las pelis De Pokémon Y vamos a ver un patrón extraño A la hora de sacar películas De estas de aquí Que más o menos se daña ¿Dónde? Aquí En esta de aquí En esta parte de aquí se daña Aunque no lo vean ustedes Aquí falta una película Falta una película No, la película 19 La película 19 está aquí Es Es la película ¿Cuál nos falta? Mewtwo ¿Cómo se llama esta? Mewtwo Contra Ataca Mewtwo Regresa es el nombre de la otra película Que falta Y bueno Vamos a ir viendo Primero teníamos esta de aquí Pokémon La primera película De los 150 Pokémon Más el número 151 Que es Neo Que es el primer La primera película De Pokémon ¿No? Que es la Pokémon Pokémon la película Mewtwo Contra Ataca En Latinoamérica Por supuesto Después vendría La segunda parte De este de aquí Que sería Pokémon la película Mewtwo Regresa ¿No? Que es cuando O la venganza de Mewtwo Me parece que es Que yo la vi en En castellano No la vi en español latino La vi en castellano Y entonces Tenemos esas dos Tenemos esas dos Falta La segunda Que es la de La venganza de Mewtwo Que es donde El equipo Rocket Les cuento Para que Si no lo han visto Ataca de nuevo A Mewtwo Estos se encuentran De nuevo con Ash En el lago Agulesa Me parece que se llama En la película En donde El lago Tiene un agua Tan puro Que recupera A los Pokémon Que les da vida Que los mantiene vivos Durante más tiempo Y todo eso Les cura sus enfermedades Y todo Están estudiando Las aguas Tratando de evitar De tocarla De alguna manera Para que se contaminen Y el Team Rocket Ataca a Mewtwo Trata de extraer El agua No se que Y este Usa sus poderes Para Librarse de ellos Entonces Esa es la venganza De Mewtwo Porque desintegra Básicamente Al equipo Rocket En ese momento Dejando a Giovanni Expuesto De ahí viene La segunda película Pokémon 2 Que se llama aquí No se llama así Se llama Pokémon El Poder de Uno Que se llama así En ambos países No sé por qué No Se llama Pokémon La película 2000 En Latinoamérica Si no es tan mal En realidad Debe ser The Power of One Pokémon The Power of One Se llamaría Igual que aquí Y aquí es donde viene La primera cosa Interesante El salto Lo que les voy a decir Es el salto Es en donde nos muestran Un Pokémon De una siguiente generación Que va a salir Obviamente En un próximo juego Entonces aquí Nos mostraron Dos Aquí tenemos A Elgit Y aquí tenemos A Lugia Que es el legendario Que es el guardián De los tres poderes ¿No? Articuno Zapdos Y Mordres Que son Básicamente Los guardias De ellos Y ahí comienza De nuevo Las tres películas Más Entonces tenemos La primera La segunda Que no está aquí Y esta es la tercera En donde Da el salto A la segunda generación Y nos muestran Ya Pokémon De la siguiente generación Como es el caso De Entei Y los Unnow ¿No? Entei Como se llama este Y el hechizo De los Unnow Y el secreto De los Unnow Me parece que En Latinoamérica Después viene otra más Que es Pokémon Forever En donde nos muestran De Pokémon cristal A Suicune Y al Pokémon repartido También por eventos Celebi ¿No? Que es Pokémon Forever En Latinoamérica Y Pokémon Ah no Perdón En España Y Pokémon para siempre Celebi La voz del bosque Así se llama acá Y aquí tenemos Otra de las películas Que igualmente Da el salto Tenemos Pokémon Heroes Pokémon Heroes La Perdón Heroes Pokémon Héroes Pokémon Latios y Latias Aquí de nuevo Da un salto ¿Por qué? Porque nos muestran Pokémon de la tercera generación Que son Latios y Latias Que se estrenó Como pueden ver En el 2002 Si no estoy mal En el 2003 A finales del 2002 Se sacan La tercera generación Si no estoy mal Me parece que sí No estoy equivocado Bueno Aquí dan el salto De nuevo Al menos en las pelis De generación Nos muestran La segunda Más la tercera Y dan el salto Y más o menos Aquí es donde Ya se daña todo Aquí es donde La teoría Pueden decir No, no sirve Pero sí más o menos Vamos a ver Dan el salto Y nos muestran Ya los Pokémon Legendarios De esta generación Tenemos a Hirachi Tenemos a Groudon Tenemos a Absol También que es una parte Importante de esta película Y tenemos a los tres iniciales Esta es parte De la tercera generación Ya completa Después tenemos A Dioxys La película de Esmeralda Que tenemos aquí A Rayquaza A Dioxys A los Pachirizos Y al primer Pokémon Sí de cuarta generación Que nos muestran Por primera vez Que es Munchlax Sí, Munchlax La pre-evolución De Snorlax Aquí no Aquí debería de haber Un salto ya Pero no hay Porque no hay Legendario O algún Pokémon Que dé el salto Como aquí Como aquí Pero sí que nos muestran A un Pokémon De tercera generación Y aquí es básicamente Donde Creo yo Pokémon dice Hay que romper la cadena Y hay que hacerlo De otra forma Y aquí sí ya es Donde nos muestran A Pokémons Un Pokémon digamos Un semi-legendario Que se llaman Estos Pokémon De cuarta generación Y donde sí Da el salto Este Pokémon No debería de haber Aparecido aquí Sino aquí Pero como no apareció Tenemos este salto Que se supone Que ya debería De saltar De la 8 A la Cuál sería Hasta la 10 Más o menos aquí Sí porque hay Estas dos películas De en medio No deberían de existir Por obvias razones Pues bueno Aquí tenemos Al otro Pokémon Al Pokémon Ahora sí Legendario De cuarta generación Que nos mostraron Que es Fione No perdón Manafi Manafi junto a Fione Que son los guardianes Del templo del mar Que Kyogre Les dejó a ellos El mar O me parece que fue Arceus Que los delegó a ellos Para que controlen Todo lo que queda del mar O Kyogre No lo recuerdo muy bien Porque Kyogre No podía estar En todas partes Así que A los de Lego A ellos A que cuidaran El mar Más que nada A los Fione Que son bastantes Y cuidan todos lados Y Manafi Es el guardián Del templo Del océano En esa película Aquí deberíamos De dar el salto Hasta no Sí hasta aquí Porque debería de ser Una Dos Tres Y un nuevo salto Pero vamos a ver Tenemos A tres legendarios nuevos Ahora sí De cuarta generación También Tenemos a A Dialga A Palkia Y a Darkrai En la película El desafío de Darkrai O el surgimiento De Darkrai Que es en En Latinoamérica Después Pasamos a ver A otros dos legendarios Este es Diamante y Perla Y aquí tenemos A Platino Que es Giratina Y el Guerrero Celestial Que es Shane Tenemos a estos dos Pokémon De nuevo Y básicamente Aquí Aquí es donde Debería comenzar Ya Las tres películas Y el salto Pero vamos a ver Que aquí Aquí se arregla De nuevo De aquí Saltamos A la película Más importante En donde se unen Los tres Contra el dios Y nos revelan Al dios De los Pokémon Que es Arceus ¿No? Y la joya De la vida Que se llama también En España Sí En Latinoamérica Igual En inglés También sí Se llama así En japonés No sé Si 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 Esto Significará Eso mismo Pero bueno Y aquí tenemos Ya una Dos películas Y se supone Que esta sería La tercera De este Que igualmente Ahí es donde Básicamente Se vuelven populares Las filtraciones De Coro Coro Porque nos muestran Los dos primeros Pokémon De quinta Genera No Me parece Que fue Soruga El primero Que nos mostraban El primer Pokémon De quinta Generación Y después Nos mostraron Un Pokémon Escondido No una sombra O los dos En sombra Algo así Y aquí es donde Da el salto Aquí nos muestran Otra vez Dos semilegendarios O un semilegendario Como es Sorodark Para dar el salto A quinta generación Esto es un Una película De cuarta Así que salimos A quinta Y aquí es donde Comienzan Las películas Aquí también hay Dos películas Aunque no lo crean Está Pokémon Negro Victini Regeneron Y Pokémon Blanco Victini Secro Esto nunca Debería de haber Pasado Debería haber sido Una Y enfrentarse A los dos Y uno De ese lado De Ash Y el otro Del lado De N Si no estoy mal Que aparece aquí En esta película Pero bueno Les valió Hicieron dos No sé por qué Y junto con Victini Que no tenía nada Creo que Relación en el Juego con eso Pero dejémoslo De lado Aquí Déjame ver Aquí tenemos Dos películas Entonces Aquí viene el salto También Aquí viene el salto De Pokémon A Pokémon Blanco y Negro Dos O sea que Esta es la tercera Película Que más o menos Aquí es donde Les dije que se Arreglaba Una Dos Tres Y aquí da el salto Aquí es donde Se pone Kyurem Y el Espadechín Místico En donde Se une Con Kyurem Blanco Y Kyurem Negro No con Reshiram Y Sekran Para formar Los dos Kyurem Y básicamente Como decir Esto de aquí Es una Dos Y tres De nuevo Pero como Esta cuenta Como dos Vamos a decir Que no Al menos Para este Cuenta como La tercera Pero para este Aquí Contamos como La tres Entonces aquí Tenemos Otra vez El salto Más importante De todos Tenemos el final De quinta Generación Con el último Pokémon legendario De quinta Generación Que es Geneset ¿Quién se pelea Contra Mewtwo Que es Geneset Y el despertar De la leyenda Que fue muy Polémica Porque Mewtwo Era macho En estas Dos películas Que estaban Aquí arriba En esta Y en La venganza De Mewtwo Y Y aquí De pronto En Japón En Europa En Estados Unidos Y en Latinoamérica Aparece con voz De mujer ¿Por qué? Nadie sabe Por qué Pero lo pusieron Voz de mujer Resulta que es Hembra ¿No? Ahora No sé por qué Bueno Aquí da el salto A sexta generación Y comenzamos Con La cristalidad De la destrucción Diansei Y la cristalidad De la destrucción Y aquí hay que irnos Parando En estos tres Pokémon Tenemos La primera De sexta generación Saltamos A la segunda De sexta generación Que es Hoppa Y un duelo histórico En donde aparecen Todos estos legendarios De aquí Supongo que por eso Es Hoppa Y el Y como dicen Y el Y el duelo histórico Que se unen En varios grupos Cada uno por su lado Y se enfrentan Entre ellos ¿No? Y por último Tenemos La película Diecinueve Que es Pokémon De Movi X Y Z Del dos mil dieciséis Que es Nombre desconocido Pero la traducción Que le hicieron Es Volcano Y el autómata Maguiana ¿No? Que antes se llamaba Maguiana Supongo que será así Como el secreto De Maguiana O el Pokémon ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde estaba? Ehm El Pokémon artificial Maguiana Algo así se debería Lo de Lo del Lo del Volcanion Bueno Bueno Aquí nos vamos a parar En sexta generación Porque como les dije Aquí es donde se hicieron Populares los scans De Coro Coro Aquí los vimos otra vez Donde decían Que iban a aparecer Estos dos Y después Nos mostraron A Mewtwo Me parece que este Y aquí fue el primero Que todos dijimos No Es que va a ser Una evolución De Mewtwo Y que va a evolucionar Y que no sé qué Y que se va O que se va a combinar Con Mew Por la estatura Que tiene Y que no sé qué Al final no fue Una mega evolución Pokémon Mewtwo X Si no está mal Si Mewtwo X O Mewtwo Y Perdón Y la otra es la X La La tipo lucha Me parece Aquí es donde Se filtraron Todo esto Ya nos mostraron Algunos Pokémon Los dos legendarios Chernias Y Evelta Se reveló El El tipo Ada Y todo eso Y aquí es donde Comenzamos Esto de aquí La sexta generación Y donde salen los juegos Me parece que Cinco meses después Alguien desencripta El juego Y nos sacaron A Dianze A Hoppa Y a Volcanium Los tres Pokémon Legendarios Escondidos en el Código del juego Y que solo se iban a desbloquear Por los eventos De las películas Cuando saliese la película De la cristalidad De la destrucción Ibamos a desbloquear A Dianze Por medio de Un regalo misterioso Hoppa igual Y Volcanium Lo mismo ¿Qué pasa con Maggiarne? O con Maggi Que realmente me gusta Mucho más Maggiana Que Maggiarne Pero bueno ¿Qué pasa con Maggiarne? Maggiarna Perdón Pues Primeramente Que no está dentro Del juego En ningún lado Vamos a hacer esto No está en el juego De Pokémon X y Y En ningún lado Así que Es un Pokémon nuevo De nueva generación Esto Significa Que ya estamos viendo La séptima generación Al menos El primer Pokémon legendario Que va a salir ahí O a menos Que saquen Pokémon ¿Cómo vi por ahí? Que se supone Que se iban a llamar Las segundas partes De estos juegos Pokémon Neo X Y Neo Y Me parece Que vi por ahí O que ya estaban Anunciados Y que no sé qué Si están anunciados Ya estoy yo fuera No sé nada Sobre eso Pero si no lo están Entonces significa Que este es Un Pokémon De séptima generación ¿Qué pasa también Con esto? Pues que Tal vez no salga En 3DS Ese es el problema Ahora Porque Nintendo Está queriendo sacar La La NX Y supuestamente Según Ya había filtraciones De cómo es la O sea No es cómo Es la consola Por fuera Sino por dentro Las configuraciones La tarjeta gráfica El procesador La memoria RAM De cuánto espacio De disco duro Va a tener Y que no sé qué Entonces Tenemos un problema Para los que tenemos La 3DS Bueno al menos Yo si me voy a comprar La La NX Porque va a ser Más ponte Que Playstation 4 Y Xbox One Se supone que sí Según las filtraciones Y según muchas filtraciones También Tenemos un problema Para que va a ser Una consola De sobremesa Aunque sí Sí Podría reunir Hasta diciembre Seguro que va a salir En diciembre La capturadora Y la consola ¿No? Sí podría reunirlo La verdad que sí No va a ser tan complicado Sí 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 va a poder Bien Entonces ¿Qué tenemos ahora? Pokémon De séptima generación Hay muchas cosas Que este Pokémon Puede revelar O que no Lo pone ahí Que se ve mejor O que no Está mejor Esto podría significar Varias cosas Primero Nueva generación Eso ya es casi seguro Esperemos que en cuanto En un mes más Nos anuncie En la séptima generación Que Pokémon van a estar Que A ver si es de un nuevo tipo O se mantiene El tipo Hada O va a ser de un tipo Ya existente Y qué más Y a ver Que Nintendo No nos alza Con que Sí va a ser para NX Y ya no va a ser Para consolas De portátiles O vaya a ser Una versión de móvil ¿No? ¿Sabes? A mí lo dudo Ojalá que no Ojalá que no Entonces tenemos A Maguiar Una Pokémon De séptima generación O es que Nintendo se volverá loca Y va a decir No es que vamos a lanzar Un parche para Pokémon X e Y Que ya le queda No sé Un año más de vida Y de seguro Que ya no va a seguir más El próximo año Ya va a salir el nuevo Así que Se supone que El próximo año Salará el nuevo O finales de este año El 16 de julio Lo vamos a saber Porque de segurito Va a llegar Acá primerito Lo que pasó El 16 de julio En Japón Y que no sé qué Y que revelaron Porque tal vez sea Como un teaser Al final de la película ¿No? Como el teaser de Hoppa ¿No? Que dio el salto a Volcanium Entonces ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Está por decir Pues nada Que nos dejan con eso Que Adiós 3DS Puede ser No Es un posible Adiós 3DS Imposible Adiós Wii U Imposible Adiós Sexta generación Bueno Ya es básicamente Un adiós A la sexta generación Este Pokémon A menos que Como les digo Lancen un parche En donde lo metan Y donde no estaba Y no Es que Es que sí estaba Pero no estaba Así como mío Cuando salió El primer juego Los dos Los tres primeros Los cuatro primeros juegos Perdón Y entonces Nada más Esto es todo Por ahora Ya saben La sinopsis De la película Va a ser Con Volcanium Ash se va a meter Con él Van a tratar De rescatar A este Pokémon Extraño Se va a meter A un mundo De engranes Y ruedas Como dice aquí Y este es Básicamente El primer Pokémon Artificial Creado por humanos ¿No? Supongo que fue creado Con alguna herejía Mística De Arceus Y aparezca de nuevo Arceus O algo así De seguro Va a ser algo Más a ver A ver Si ¿Va a aparecer En otra película Arceus? Chernius No No Tampoco Desde aquí No ha vuelto A aparecer No pues Desde aquí No Me parece que Dieron un teaser En alguna De estas dos Como que Medio Mostraron Y dijeron Que va a aparecer Y no sé qué Uno de noviembre En Latinoamérica Puff Vaya Hombre Si que llegaron tarde Algunas películas ¿No? Bueno Hombre Ojalá que Que se estrene pronto Ah no Esta todavía Ni llega Hombre Ah es que se estreneó El 19 de enero En España Llegan como Como Seis meses Madre mía Seis meses De atraso Entonces nosotros Esto lo vamos a estar Recibiendo A finales de año Que más nos queda Pero bueno gente Nada más Eso es todo Por ahora De este legendario Bueno si alguien más Sabe algo Lo puedes decir En los comentarios Así que Nada más Recuerden que Esta es mi opinión Si Sobre este Pokémon Va a ser tipo Hada a cero Más o menos Casi seguro Que si O psíquico Psíquico a cero También Está entre los dos ¿Qué más? Va a ser un Pokémon De séptima generación Y esperemos Ya que nos dan Más información Yo también Les voy a traer Algo más al canal Y también vamos a ver Dele 3 Las novedades De NX Y a ver si nos la muestran Si nos la muestran Si dejan para Para el próximo año Si es para este diciembre Y si 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 es Si Pokémon Es un juego de salida Y es una consola de sobremesa Tengan asegurado Que más o menos Yo ya la voy a conseguir Yo ya la voy a conseguir Este juego de aquí Va a tener serie Seguro que si Estos juegos de aquí Si salen obviamente En consola de sobremesa Porque la 3DS es demasiado lejos De donde mandar No llega No llega a donde vivo Cuesta mucho No sé Miren Mi PC vale 800 dólares El PC que estoy viendo Y la consola La 3DS Mandarla a Japón Traerla Y que la ponga La capturadora Vale si quiera Unos 500 dólares Más la Lo que vale la consola Que son unos 160 y pico dólares Así que No Va a estar fácil Traerla desde ahí Si logro conseguir Una Durante los próximos meses Seguro tendremos Pokémon X y Y O si no Si Citra ya funciona Cuando me compro el PC Funciona en ese PC Tal vez porque está fallando Porque no tengo una buena gráfica Puede ser La traemos aquí Así que nada más gente Yo me despido Un saludo Y nos vemos en el siguiente Video de Pokémon De información del Pokémon No se olviden de compartirme Algo más si saben Y decirme si quieren Que haga un video Si hacemos Un recopilatorio Si hacemos Un esquema De lo que va pasando Hasta Vamos a ver Si hacemos un esquema Durante los próximos meses Hasta Antes del evento Del E3 de Nintendo Más que nada Sobre Pokémon Y sobre la nueva consola Así que nada Nos vemos Hasta la próxima Y no se olviden de comentar Dale like al video Compartirlo con sus amigos Si les ha gustado Y nos veremos Hasta la próxima Chao ¡Gracias! ¡Gracias!